Amigos de la febrero, hola. En el vídeo anterior os enseñé cómo guardar contactos en las libretas de direcciones, pero se nos quedó en el aire un pequeño detalle. Teníamos la opción de generar listas de correos electrónicos y no os expliqué lo que era una lista de correo electrónico y para qué servía. Por lo tanto, en el vídeo de hoy os enseño ese pequeño detalle de manera muy rápida. Voy a abrir mi gestor de correo electrónico Thunderbird y me voy a ir directamente a la libreta de direcciones. Una vez dentro de la libreta de direcciones, comprobaréis que aquí, dentro de mis libretas, he creado una nueva libreta llamada Mi Restaurante. Bien, esa libreta puede ser configurable. Si tú trabajas en una fábrica, podría llamarse Mi Fábrica, o si trabajas en una tienda de chucherías, pues Mi Tienda de Chucherías o lo que sea. Esto que os estoy explicando es solo un ejemplo y lo tenéis que tomar como ejemplo. Bien, dentro de la libreta de Mi Restaurante he generado tres listas de correo. Para generar una lista, hago un clic derecho encima de la libreta de direcciones y le doy a Nueva Lista. Y a esa nueva lista le genero un nombre. ¿Vale? Es muy sencillo generar una lista. A estas tres listas que he creado las he llamado Equipo de Camareros, Equipo de Cocineros y Equipo de Limpieza. Que si os dais cuenta, dentro de cada lista de correo hay cuatro correos electrónicos. Dentro de la lista de camareros tengo cuatro correos electrónicos. Dentro de la lista de cocineros tengo otros cuatro correos electrónicos. Y dentro del equipo de limpieza tengo otros cuatro correos electrónicos. Entonces, ¿para qué me sirve crear listas dentro de las libretas? A la hora de tener que contactar específicamente con un grupo en concreto, es mucho más fácil enviar un email a una lista de correo electrónico que no a cuatro correos electrónicos individuales. Para que entendáis el ejemplo, voy a hacer un envío de correo electrónico a una lista de correo. Bien, yo desde mi cuenta de, por ejemplo, infomaniacos.com, voy a enviar un nuevo correo electrónico. Le voy a dar un botón de redactar y aquí lo único que tengo que hacer es poner el nombre de equipo y me salen los listados de correos. Si yo ahora quiero enviar un email a todo mi equipo de camareros, selecciono equipo de camareros, selecciono un asunto y escribo un email que es global para todos los camareros de mi empresa. Esto es una prueba. Ahora, le doy a enviar y les acabo de enviar un email a todo mi equipo de camareros de mi restaurante. Para esto es para lo que sirven los listados de correo, para poder enviar un solo email a varias personas a la vez. Creo que se entiende perfectamente. Bien, lo primero, pediros disculpas porque este curso de correo con Tinder me llevaba ya más de dos meses parado y ahora que parece que vuelvo a tener tiempo, mi intención es terminar definitivamente con este curso. Así que nada, espero que esta semana y las próximas dos semanas hacer los últimos cuatro o cinco vídeos que faltan y dar por terminado este curso de Tinder. Eso es todo. Chao. Chao.